Este proyecto que está aprobado a nivel de perfil, la carretera Puerto Manoa y Siluma-Sanpero de Putinapunco. Esta carretera pues tiene una extensión que va a ser aperturada, un aproximado de 240 kilómetros. En la provincia de Carabaya tiene cuatro tramos y la provincia de Sandia tiene tres tramos. La provincia de Sandia, el tramo que le corresponde desde el río Limani hasta el río Patamuco y del río Patamuco hasta Isiluma y de Santeo Pampa hasta Sanpero de Putinapunco. Esta carretera tiene una extensión de 240 kilómetros que va a surcar pues toda nuestra selva cuneña, desde Sanpero de Putinapunco, Alto Inambari y finalmente va a terminar en Puerto Manoa que es ya la carretera transoceánica que va pues a la República del Brasil. Es un importante proyecto que ya que está aprobado a nivel de perfil y es viable. Se ha participado en diferentes reuniones a través de los gobernadores regionales. Se ha participado, por ejemplo, había una reunión del CONADIF de autoridades municipales, en este caso fronterizos, en la cual ha estado pues el ejecutivo del gobierno nacional y se ha puesto en agenda, ¿no? Y lo mismo ha ocurrido en la reunión descentralizada que se ha llevado pues en Huancané, donde el señor gobernador de ese entonces, Alejo, ha puesto también en agenda en esa reunión descentralizada donde estuvieron pues presentes todo el Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, y lo mismo, hemos tenido muchas reuniones con el Ejecutivo del gobierno regional en el año 2022, en la cual pues finalmente se ha presupuestado, ¿no? Según PIA, tiene pues más, aproxima los 9 millones, pero para la elaboración del expediente técnico de esta importante obra que va a ser una de las obras más trascendentales de nuestra región Puna. Bien, comentando, o sea, como vuelvo a indicarle, en el PIA está considerado para el año 2023 para la elaboración del expediente técnico, aproxima a los 9 millones, ¿no? Este se estaría elaborando todo el expediente técnico que corresponde a todos los, a los 7 tramos de esta carretera importantísima, pues, que va a integrar la provincia de Sandy y la provincia de Caraballo. Hemos tenido una reunión con el gobernador regional el día lunes, en la cual estaban presentes, pues, todo el equipo del gobierno regional, asimismo estuvo el consejero regional por nuestra parte. Y por la parte de la provincia de Sandy hemos venido, pues, autoridades, han venido dirigentes de esta carretera. Y lo mismo han venido, pues, de la provincia de Caraballo, ¿no?, del distrito de Coaza, en la cual ha habido el compromiso de parte del gobernador de garantizar el presupuesto para la elaboración del expediente técnico de este importante proyecto. Porque nos hemos enterado también que ha sido, pues, modificado el presupuesto a otros proyectos. Pero hubo el gran compromiso del gobernador de, este, garantizar el presupuesto para la elaboración de este expediente técnico que va a ser muy importante, ¿no? A partir de ahí, este, tiene que empezarse la ejecución de este importante proyecto. Conocimiento. Si se hace realidad esta carretera, tenemos, pues, una selva inmensa que no está en la zona de amortiguamiento, tampoco en la zona de Reserva Babaja Sonene, ¿no? Está el margen izquierdo del río Inambari. Es una selva inmensa donde, hermanos, pues, acá de la región Puno, sobre todo, podemos hacer agricultura, ¿no? Entonces, son terrenos muy fértiles y son bosques inmensos que nos va a permitir, pues, este, explotar los recursos naturales, ¿no? De esta importante, para, sobre todo, va a elevar la calidad de vida y así hizo el trabajo, ¿no? En este trayecto también el gobierno regional, en la gestión anterior, ha desarrollado el proyecto de cafés especiales. Ahorcita se encuentra, pues, ya en la etapa de floración. En el presente año vamos a tener la producción. Entonces, los hermanos, este, agricultores del café, de esta importante zona, están preocupadísimos. ¿Cómo va a ser el traslado del café, sobre todo? Entonces, ellos estuvieron muy entusiasmados. En un momento se han decepcionado por esta modificación presupuestal, pero el día lunes, pues, hemos tenido esta reunión y el gobernador regional ha dado su compromiso de garantizar el presupuesto para la elaboración del ESPEN técnico. Esperamos ello, este, la población de Sandy y Carabaya espera eso.